Cadena 30, la televisión más abierta que no... Y otros temas, el precio del limón sigue por las nubes. El delegado de la Zagarpa en Aguascalientes, Ernesto Lucas, señaló que además de que hay baja producción del cítrico, la situación se agrava por la enfermedad conocida como dragón amarillo, que afecta a los productores a nivel nacional. Dijo que esta enfermedad impide que los árboles produzcan, por lo que la situación ha impactado inevitablemente en los precios de este producto de primera necesidad. Así que, bueno, pues, nada más para echarle más limón a la herida sobre el precio del limón, ¿eh? Oiga, y en efecto, en tan solo dos meses, el limón sin semilla incrementó su precio 1,400%. Pasó de los 3 a los 42 pesos por kilo. Una reja con 25 kilogramos se encuentra entre 980 y 1,000 pesos. Y apenas la semana pasada estaba entre 680 y 700 pesos. Imagínese usted. Ya vemos, sabemos quién es. Ahora sí que en diario le echamos limón prácticamente a todos los alimentos, los adictos al limón. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.